En este edificio de la prefectura, en la calle Sucre y José Antonio Igüeren, funciona la empresa pública Vial Sur, en el tercer y cuarto piso. En esa dependencia labora la abogada Gladys Tinoco, en asesoría jurídica. La profesional actualmente padece una hernia discal. Tiene que subir 56 escalones, porque no puede caminar. ¿Y el ascensor? Y el ascensor está dañado ya tiempos, y hay un señor, un conserje, que pasa cuidándolo al ascensor dañado. Para prestar este servicio se supone existe un ascensorista designado, adicionalmente una persona que hace control de entrada y salida. Sin embargo, a la hora de nuestra llegada no estaba presente ni uno ni otro. Mi señor ha pasado por escrito a recursos humanos para que el biométrico que se encuentra en ese tercer piso lo bajen a la planta baja y tenga algo que hacer ese señor allí. El desplazamiento de la abogada Tinoco, según su esposo, Bernardo Castillo, se da paso a paso, con lentitud, más aún cuando se trata de subir escalones, y por ello tiene problemas de horario. Todo el tiempo pasa atrasado. Y son tan malos en recursos humanos de que le contabilizan el tiempo, minuto a minuto. Y los otros administrativos, bien gracias, llegan cuando les da la gana. No llegan el lunes, martes, llegan el miércoles, llegan a la hora y salen cuando les da la gana. De consultas realizadas, este ascensor de la década de los años 80 se repara constantemente y requiere inversiones continuas. Posiblemente se colocará uno nuevo, pero el año próximo. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.